Ven a la Estación Espacial TV Azteca Villa Juguetón y visita a nuestros amigos de la Organización Editorial Mexicana, que tienen una dinámica que seguro te encantará. Tenemos como una dinámica para que sean reporteros por un día, en el cual van a poder tomarse una foto, se van a poder llevar una portada con su fotografía, con un pequeño disfraz de astronauta. Disfruta con tu familia de esta dinámica. Participa y conoce este espacio diseñado especialmente para ti. Los invito a que participen, a que den un poquito de tiempo, porque aparte se la van a pasar increíble aquí, y que vean todo lo que hay para los niños, obviamente traer un juguete, y hagan a sus hijos también, den ese aliento a que ayuden. Ricardo Solabac, Juguetón. Juguetón.